Bueno, muy buenos días, si se quiere se puede decir buenos días. ¿Qué tal, Mirita Landriel? Bueno, es del colegio secundario, acá en esquina. Bueno, están iniciando también lo que es el tema de inscripciones seguramente, a pesar de que no las fechas todavía, pero bueno, ¿qué tal, Mirita? Muy buenos días. Buen día, Juan. Gracias por acercarte. Sí, en este periodo lo que se hace justamente es organizar la parte administrativa, la escolar, pedagógica, ayer estuvimos reunidos con el consejo, organizando las mesas de exámenes, y también viendo un poco los resultados, se analizan porcentajes, o sea, la parte cuantitativa de cómo nos fue el año pasado, para tener una idea de en qué tenemos fortaleza, en qué tenemos debilidad, y bueno, trabajamos sobre eso. Bueno, por un lado la parte buena, pero vamos a la parte mala, ¿no es cierto?, lamentablemente la parte delicia, que es lo que por ahí eso afecta y bajonea un poco, ¿no?, a los directivos, a todo el personal, porque una institución es de todo, ¿no?, en la casa de uno, y lamentablemente se han llevado, han cortado el mástil de la escuela. El mástil de la escuela, que está en el patio trasero de la escuela, sí, justamente, bueno, todas, desde que yo tomé la rectoría siempre hice el mismo reclamo, que nos robaban el cable para usar la bandera, el año pasado creo que pusimos cuatro o cinco veces el cable, después dijimos, bueno, no vamos a usar más la bandera, bueno, nos robaban, no sé qué utilidad le dan al cable, pero bueno, se lo llevaban. Y ahora en vacaciones nos llevaron el mástil, sí, o sea que fueron un poco más allá. También, eh... Estamos mirando lo que es los reflectores, inclusive, parte de un tejido de la... El tejido prácticamente se han llevado todo, todo el tejido perimetral, que cerraba la escuela un poco, lo han roto, sí, y por ahí ingresan. De hecho, cuando uno cruza la tarde, o una vez que nos estamos, nos retiramos nosotros después del turno tarde, podemos notar de que los vecinos usan el patio de la escuela como si fuera un parque público, sí, o una plaza pública. Algo que nosotros trabajamos desde la institución, le hablamos a los chicos de que esto no es una plaza pública. Exactamente. El uso del patio escolar es exclusividad de los alumnos que asisten a la escuela, dentro del horario que la escuela funciona. Hicimos muchos reclamos, hablamos con la policía, ellos nos sugirieron que pongamos un letrero, una leyenda que diga que no pueden ingresar. Es verdad que puede detener a alguna persona educada que entiende el mensaje, pero evidentemente no podemos trabajar con todos los vecinos, o no podemos concientizar a todos. Son los mismos vecinos, ¿no? Creemos que sí, Juan, la verdad que no podemos asegurar que son ellos. Sí, el año pasado nos robaron los reflectores de la torre de... De la torre de la más alta, la más alta. Sí, llevaron los reflectores, dejaron los cables, o sea, algo que puede generar un problema mayor, porque los cables podrían quedar en contacto, un niño se podría apoyar a los caños esos que están ahí y podría estar electrificado. O sea, todo es... Uno ve más allá el problema de todo lo que puede ocurrir. Bueno, en ese momento se hizo una denuncia, la policía vino y recuperó los reflectores, ¿sí? Gracias a Dios y al accionar de la policía, recuperaron los reflectores. Lo único que nos quedamos con los reflectores acá, porque también tenemos que ver quién los vuelve a colocar y de eso nos tenemos que hacer cargo nosotros otra vez, la cooperadora escolar. Eso es algo negativo, como bien lo dijiste, algo malo. Igual nosotros siempre queremos concentrarnos en todas las cosas buenas que nos pasan. El año pasado la escuela trabajó un montón... La escuela no, el grupo humano... No, exactamente. ...de docentes. Trabajamos un montón, como en todas las instituciones, un grupo que entiende que en las instituciones estamos de paso, pero en ese paso, en ese tiempo que nos toca estar en una institución, podemos hacer cosas con la institución. La escuela hoy, por ejemplo, tiene todas las aulas con aire acondicionado. El TUM tiene un aire acondicionado de 5.000 frigorías que se usa para reuniones. Al final ya adquirimos una heladera, compramos alfombra, compramos pizarrones. O sea, lo que no podemos hacer es encarar el costo de la construcción de un muro perimetral. Claro, de un muro perimetral. Porque esa sería la... Sería medianamente una solución. Una solución alternativa, digamos. Porque si quieren ingresar, igual van a ingresar. De hecho, están ingresando en las instituciones que están con muros, son cerradas, son relativamente muy seguras, porque también me toca trabajar en otras. Pero por lo menos impediría que la gente use el patio de la escuela como una plaza pública. Es lamentable, ¿no? Es lamentable porque acá es como que es una casa de uno, es la casa de los alumnos, es una institución privada. Es una institución... Esta es una institución pública. Es de todos. Es de todos, exactamente. Es de todos, sí. Pero está... Es, digamos, no es porque... De uno, digamos, que quiera agarrar por la cuenta, ¿no es cierto? Claro, no puedo... Yo no puedo, por ejemplo, pasar un día por la escuela normal y entrar al patio de la escuela y tomar mate ahí. Por más que no haga nada mal. Exactamente. No puedo, porque no está permitido. La escuela, las escuelas, son de uso exclusivo dentro del periodo escolar para las personas que trabajamos en la escuela y los estudiantes. Los patios son para que los chicos tengan educación física, estén afuera en el recreo, que socialicen afuera. Pero un patio de una escuela no es para que un vecino venga con toda su familia a tomar mate, a charlar. No. Eso es algo que tenemos que erradicar de nuestra comunidad, de nuestro vecindario, y pensar que quizás el que viene a tomar un mate no está haciendo un daño, ¿sí? Pero le genera al otro la idea de que puede estar ahí. Si solo están y permanecen, no pasa nada. Pero todo el año estamos arreglando las canillas de afuera, rompieron todos los desagües, rompieron las piletas que están afuera para que los chicos utilicen para lavarse las manos y tomar agua. Así que el año pasado tuvimos que reponer todas las canillas. Juan, hay días, domingo, que a mí me llama un vecino y me dice, me llaman porque los vecinos están atentos. Algunos, algunos parece que no, porque esto de que rompen y roban está ocurriendo todo el tiempo. Pero hubo oportunidades que tuvimos que venir con los porteros a arreglar las canillas que estaban perdiendo todo el agua porque a madrugada rompen las canillas y dejan así, ¿sí? Entonces, bueno, alguien da aviso, venimos, solucionamos el tema, pero bueno, la solución, creo, inmediata, es la construcción de un muro perimetral que lo estamos pidiendo, solicitando. ¿Pudieron hablar con gente del Ministerio de Educación? Sí, hablamos, tenemos iniciado expedientes donde solicitamos la construcción de un muro perimetral, el cerramiento del techo, porque también hubo oportunidades donde los chicos suben a jugar a la pelota arriba del techo de la escuela, así que eso es algo que también nos preocupa mucho porque no solo por el daño, sino por el riesgo que corren ellos mismos al estar en la altura jugando. Y por ahí un niño no mide los riesgos, así que nosotros tenemos que avisar, dar aviso y poner en alerta también a los vecinos de cómo estamos permitiendo que algunos chicos lleguen a ese extremo. Bien, Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Juancito, muy amable.